Podrían verse afectadas las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos de eliminarse el Tratado de Libre Comercio. De que las relaciones se van a continuar, a lo mejor se van a disminuir, con toda seguridad se van a hacer, pero en el mañana y largo plazo yo estoy casi seguro de que las relaciones van a ser totalmente diferenciadas. Al mismo tiempo mencionan que los incrementos en los productos mexicanos no se deben precisamente a dichas relaciones políticas. Los incrementos que vienen ahora, las afectaciones a los niveles de ingreso, a la poca dinámica de la economía, no se deben a estas declaraciones del presidente Trump ni las relaciones comerciales que tenemos. Por lo que se deben buscar estrategias para enfrentar los próximos años por venir. De nuestro país debemos estar capacidades también de poder enfrentar retos como este, y no solo este reto, vamos a enfrentar otro tipo de retos y que tienen que poner toda su capacidad de inteligencia y decisión. Sin embargo, autoridades estatales en economía aseguraron que difícilmente se pueda lograr el cometido planteado. Tenemos que recordar que todo este tipo de tratados están registrados ante la OMC, Provención Mundial de Comercio, y cualquier manejo que se quiera dar de un tratado, en este caso trilateral, tiene que someterse a la votación del Senado, y no es un proceso que sea unilateral. Indudablemente, si se da una revisión del TLC, tendrán que estar los tres países sentados, Canadá, México y Estados Unidos, e indudablemente se abordará tema por tema como hace 22 años se firmó. De esta manera, economistas analizan la situación del país tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, quienes advierten de afectaciones en corto, mediano y largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!